Nos ubicamos en Illescas, en el centro logístico que tienen aquí porque vamos a dar la última sorpresa al último Amazon Star de este año, de esta tercera edición de Amazon. Él es Obed Soto, es un tío fantástico, además hace música electrónica, canta un poco como Taylor Swift, todo lo que le pasa él lo canta. Vamos a hablar con él, que no se lo espera. Obed Soto, ¿dónde estás? Con todos vosotros, la última Amazon Star de este año. Gracias a los que me habéis nominado, porque eso ha sido gracias a vosotros. Era un briefing normal de vuelta del descanso, estábamos haciendo un juego que hacemos siempre para conocernos un poco más. Ya cuando he visto a Tania sí que he dicho, esto es lo de Amazon Stars. Aquí hacemos briefing, que es como una reunión al principio de turno y demás para calentar y que todos estemos unidos. Todos conocemos su música porque no paramos de ponerla. Trata temas súper interesantes, del tema LGTBI, Alzheimer por ejemplo, y de hecho estoy notando como una evolución en él en este último año. Mi talento es que produzco música electrónica y también canto en las canciones. Sobre todo lo que abro en mis letras es de salud mental, de los miedos que todos tenemos dentro, también de visibilidad LGTBI. Como parte del colectivo, pues intento hacer de esa visibilidad una forma de vida que pueda ayudar a otras personas. Mis influencias sobre todo, la música electrónica de los 80, que es lo que escuchaba en casa con mis padres. Sobre todo la música de Fangoria y de Oveka de los primeros 2000. Me he dado cuenta que con el tiempo es el sonido que he terminado yo desarrollando.